Ando ganas de encontrarte Cuanto lejos que estás de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más no me da, no me da Llora, llora, llora mi pena de amor Llora, llora, llora mi pena por vos Llora, llora, llora mi pena de amor y amarle A mí sí que rebota tu pierna Me esclare como si fuera a llorar Por lo que sé, me gustó tu mal y tu calor Ando ganas de encontrarte De una buena vez por todas El invierno largo se fue Y ya cambiaron las modas Llora, llora, llora mi pena de amor Llora, llora, llora mi pena por vos Llora, llora, llora mi pena de amor y amarle Llora, 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 llora mi pena, amarle Llora, llora mi pena de amor y amarle ¡Por lo que se ve! ¡Es un lugar! ¡Es un lugar! ¡Por lo que se ve! 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 ¡Es un lugar! ¡Por lo que se ve! ¡Por lo que se ve! ¡Es un lugar! ¡Por lo que se ve! ¡Por lo que se ve! ¡Es un lugar! ¡Por lo que se ve! ¡Es un lugar! ¡Es un lugar! ¡Por lo que se ve! ¡Es un lugar!